El Santoral. Hoy, día 27 de enero, celebramos. Santa Ángela de Mérici. San Enrique de Usoy Cervelló. San Abito, Mártir. Santa Devota. San Gilduino de Dol. San Juan María el Museo. San Julián de Cenomanún, Obispo. San Julián de Sora, Mártir. Beato Jorge Matulaitis. Beato Juan de Tero Guane. San Juan María el Museo.